Pues bueno, como ya os comentó Leonor, mi tesis recelar va sobre los estudios de una empresa nacional que se instala en una villa pequeña del norte de España que se llama Áviles. Y bueno, he recibido llamar a esta conferencia, arquitectura, industria y dictadura, incidencia en las construcciones del metal. Bueno, como ya os comentó, hoy hay estudia del doctorado, hay estudia del arte, estoy dentro de un grupo que se llama Estranios para el arte, que somos varios investigadores y el patrimonio es una de las líneas principales de estas investigaciones. Somos varios los que nos dedicamos a patrimonio industrial y es, bueno, yo decidí hacer la tesis sobre Sireza porque existen muchos estudios parciales, pues hay algunos que son sobre cómo las construcciones existían en torno a la ría de Áviles, otras de vivienda, pero no hay ninguna investigación sistemática. Que abarca un poco todo lo que se explicó y sigue significando en Sireza todavía en actualidad para la ciudad de Áviles. Para situar en Sireza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el momento histórico en el que se inscribe, ¿no? Y esto nos lleva a la dictadura de Franco. Dentro de la dictadura de Franco tenemos dos momentos. En el primer momento se conoce con el nombre de reconstrucción nacional y es un momento de autarquía política. Es un periodo de muchísima crisis, hay hambre, hay escasez de vivienda debido a la guerra, hay muchísima represión militar, hay un descenso poblacional tremendo entre las muertes por la guerra, las muertes por los represaliados, la gente que está en campos de trabajo, los emigrantes principalmente hacia Francia, pero también hacia países de Latinoamérica. Entonces, es una pérdida de bienes materiales y guerrillas tan grande que España se sume en una crisis tremenda. La necesidad pintiva del régimen franquista, de la dictadura, pues es reconstruir la nación. A todo esto se suma que España está completamente dictada del resto de potencias europeas y mundiales y en un primer momento sí que tiene relación con otros regímenes territoriales, como pueden ser el de la crisis militar y Alemania, la crisis militar y la crisis militar. No es un periodista preocupante, que es algo más pobre en el que está más tiempo en el mandato. Pero la autarquía que se intenta vender a la población es un acto de valentía, de la importancia que tiene el país, en realidad es una necesidad porque no hay posibilidad de establecer relaciones con las democráticas. Después hay un segundo periodo que va desde 1959 hasta la muerte de Franco, 1976, que es un nuevo periodo de perjudicación. La dictadura ya está completamente consolidada y además empieza a tener relaciones internacionales, especialmente con los Estados Unidos de América. Es el momento del famoso Plan Marshall que envía dinero a España porque España le deja a dejar relaciones en la base de Guadalupe. También es un momento en el que la dictadura se convierte en un desarrollo turístico, principalmente para turistas europeos, alemanes, británicos y demás. Y es un poco esa idea del turismo de salida que todavía existe hoy en día en la zona del Levante español. Pero parejo a este turismo y a estas novedades que no había para los españoles, porque en realidad el turismo era una cuestión que venía un poco a los de fuera. Los de dentro tenían derecho al turismo, pero no tenía nada que ver el sistema de vacaciones que había para unos y para otros. Se desarrollaron también las políticas de popularización industrial. Estas políticas llevan a que la penicelia de España esté muy poblada, la costa principalmente, y que es donde se desarrollarán estas industrias y que al interior queda un poco desbordada. Para desarrollar la industria, lo que se crea es el Instituto Nacional de Industria, que se conoce normalmente como INI. El INI lo que hará es que la crean una serie de empresas de interés nacional. Es importante señalar que aunque el INI se alcanza a su máximo desarrollo durante el desenvolvismo, en realidad se crea durante la autarquía, pero debido a esa crisis económica, durante la autarquía no puede desarrollar o llevar a cabo todas esas políticas industriales que en realidad tenían en el mundo. Algunas de estas industrias, supongo que os sonarán la SEAT, por ejemplo, que es la empresa para crear automóviles, que es nacional, luego está ENDESA, que es la empresa para generar luz eléctrica, en TURSA, que se va a recargar a desarrollar el turismo, y también será el momento en el que se inauguren una gran cantidad de pantallas, el que veis en la imagen es el saldo del agua de la gana de Saline, que es uno de los más impresionantes por la lectura que hacía, y por lo tanto, porque es muy interesante, desde el punto de vista decorativo, y bueno, todas estas dos estudios embalses, pues se hacen principalmente para abastecer del Pilar, sobre todo en la zona norte de España, pero bueno, en el sur, además de paralectividad, muchos de ellos se utilizan para arreglar al problema de ese tipo. Y en este ambiente de creación de empresas y de generar infraestructuras, pues surge la idea de hacer una empresa nacional de civil o de TURSA, que se llamará ENDESA, y que empieza a plantearse en 1991, cuando el aparato del Estado decide que se va a crear esas empresas, que crean los estatutos, y se opina que dentro de ese plan estratégico nacional, pues el lugar idóneo para crearla es Avilés, que es una pequeña villa que está en el norte de España, está en la provincia de Asturias, es más pequeña que Gijón, que igual suena más que el nombre, y bueno, se considera que es un área estratégica, que tiene salida al mar, tiene también infraestructuras ferroviarias previas, está el carbón de las zonas huellas bastante cerda, y bueno, como ya tiene infraestructura diaria para el ferrocarril, pues es más fácil llevar ese carbón hacia esta empresa, y después el hierro necesario, pues entraría por mar, y los materiales, una vez ya fabricados, pues también se podrían sacar por mar, y también, sobre todo hacia las zonas de España. Entonces, esto es, para Avilés, que supone un impacto tremendo, la imagen que estáis viendo es del momento en el que se empieza a preparar, que es la zona de la ría, y esto que veis aquí, es la ciudad de Avilés en el momento en el que se empiezan a hacer esas cosas. Lo que sería la iglesia medieval, sería más o menos esto de aquí. Y con un poquito... Era una villa marinera, con una tradición pesquera bastante importante, que si quiere decir de 19, pues tiene una eclosión burguesa, que hace, pues, que crezca un poco, en la época, en la edad moderna, pues se hace esta calle, principalmente, que es la calle de Oriana, y esta de aquí, que sería la calle de Rivero, pero bueno, es una villa muy modesta. Entonces, cuando llega la escidesa, esto solamente sería, por todo lo que es la empresa, y supone modificar completamente todo el cauce de la ría, porque hay que canalizarla, porque no tiene mucho calado, y supone también, bueno, pues destruir gran parte de lo que sería esa economía tradicional de pescadores, y aparte, al simplificar la población, pues supone un buño urbanístico sin precedentes para antes. En Cibesa, como empresa nacional, llevará a cabo una serie de tráficas paternalistas, que son muy comunes durante el franquismo, y es tan común que en realidad, al paternalismo de ese momento, se le llama paternalismo de Estado, que es un patrocilarismo industrial, porque como si no, empresas estatales, es todo el aparato ideológico ideológico del franquismo, el que trae trago a esas prácticas, van a tener lo más sometida a esa población posible. Para llevar a cabo estas prácticas, lo que hace es servirse de diferentes estrategias, ¿no? Pues por un lado, llevará a cabo una serie de construcciones engaminadas a mejorar la vida de sus trabajadores, una serie de edificios, viviendas, hospital, zonas de ocio, publican a una revista específica para el personal de su factoría, empieza la producción en 1957 y en 1959 la revista e inscripita por primera vez en enero, con lo cual es muy temprano, tiene muchas secciones en las que es muy fácil analizar cómo se lleva a cabo esta idea de lo soñado o del buen trabajador, porque, bueno, tiene una tiene una parte que es propaganda de Estado de así funciona Lini, cómo es nuestra empresa, pero después tiene una parte que es cómo son los colegios de la empresa, cómo los niños que son más buenos o que trabajan mejor salen en un cuadro de honor, cómo los trabajadores que llevan tres generaciones trabajando, pues, tienen más puntuación para adquirir unas viviendas que otras o ir a las residencias de verano, entonces, se ve muy claramente en la actual cómo se va articulando todo un entramado para que los trabajadores que quieran ser reconocidos o que quieran ser recompensados pues vayan un poco por los cautos por los que tienen de ir. También tiene una serie de clubes sociales y clubes deportivos que conviven con otros clubes de empresas estatales en diferentes torneos. Hay montaña, este que está aquí es el pilagüismo, también hay de tenis, hay un poco de ajedrez, porque os podéis imaginar, pero bueno, no deja de ser un ocio totalmente controlado por la empresa. Entonces, llevado a este momento, voy a acercar un poco más en lo que es más visual que serían las constituciones que se llevan a cabo en este momento. Para que os hagáis una idea de lo que es la sencilleza, la foto que os enseñaba antes de aquí es que sería aproximadamente esta. y la esplanada que estaba la esplanada que estaba preparando sería eso de aquí. Estos son unas viviendas que se hacen para los estados, estos dos demás que hemos marcado son viviendas que se hacen para diferentes categorías, diferentes de trabajadores que tenemos más adelante, pero lo que es solo una fábrica, así es. Veáis la intervadura de construcción que supone para una pequeña vía marinera que tenía ciertas adelantes burgueses y que había una pequeña industria pero no tenía nada que ver con lo que supone en sí para la ciudad. Para poder construir en Ciresa es una foto actual y todo esto de aquí es que estoy nominando todavía todo el paisaje de Andrés que como veis tampoco es excesivamente grande. Esta foto está tomada desde uno de los barrios de construir en Ciresa que estaría tomada desde aquí. No se ve ni toda la fábrica ni toda la actividad. Pero bueno, si es bastante significativo el impacto visual que tiene en Ciresa en toda mi en la actualidad. Para poder llevar a cabo la construcción de la fábrica lo primero que tiene que hacer es aplicar el puerto. Esto supuso un impacto como la usada una conectada tremenda en la zona de la ría. Tienen que grabarla tienen que quitar toda gran parte de la arena porque ya no tuvo calabre una zona más que de marismas. Y eso era una zona que si era pero no tenía buques de no enzalado. Entonces lo primero que hacen es grabar la zona y después todas esas zonas marismas para consolidar y poder llevar a cabo esas construcciones que se dan elevado que bueno también una de las fue algo que pesó a la hora de elegir a Tiles porque eran terrenos que no valían mucho a los armarios que no eran utilizados entonces eran más económico que se propieda un terreno así que un terreno que estuviese en producción agrícola o que estuviese en construcciones de tierra manejable allá de por sí lo que se hace aquí es construir una infraestructura que se llama campanas que estamos viendo aquí que supone bueno hitar hormigón y jugar con las presiones del aire para que cuando suba la marea estas campanas estarían muertas entonces el agua sube dentro de las campanas pero permite estabilizar el terreno era muy peligrosa su construcción falleció muchísimas personas en ella y hay un documental muy interesante si lo queréis ver en la que algunos campaneros sobrevivientes cuentan cómo están en la construcción de las campanas este es el enlace que queréis os va a olvidar que está en castellano no se les entiende muy bien porque bueno son gente que ya es mayor y algunos están un poco enfermos entonces ya no se les entiende tan bien como como se querría y algunos están subtitulados pero bueno es interesante y aunque no se entienda todo lo que dicen es muy es muy ilustrativo de lo que supuso para esta gente que venía de otras zonas de España principalmente Galicia Extremadura a construir la empresa esa primera oleada migratoria que hay en la ciudad y como pues te cuentan que muchos de ellos fueron a ansiedades a trabajar como eran jóvenes y estaban bien de salud porque se podía entrar en las campanas habían contratado ahí y aguantaban dos días y estos llegaron a la mina porque se habían entrar a la mina que trabajan en la santa una vez que consiguen consolidar el terreno pues empiezan las construcciones de cabrillo dentro de las construcciones de la fábrica no voy a hablar de todo y si no como ya veis no acabaría y voy a mencionar de los domiciles estamos viendo en pantalla esto de aquí en estas mismas chimeneas estas mismas torres que nos cuentan serían las salterías de cobre la zona donde se prepara el carbón para poder utilizarlo en los altos domes traigo estas fotos porque bueno todavía desde Aguilés esto que tenemos es la ría y estamos en el paseo que es relativamente reciente dentro de los planes el magnífico nuevo hay un paseo y todavía hoy en día sigue dominando toda la vida este sería el gasómetro que quedan en pie pero también no traigo este edificio porque su demolición va a ser inminente el plan de el plan de protección solo afectaría a las tacharas todo lo demás va a ser destruido salió en enero de este año la sentencia pero bueno todavía no se sabe cuándo se va a llevar a otro edificio que es que lo traigo también con su interés arquitectónico todas están hechas bajo los parámetros del movimiento moderno algunos como este están en el registro de lo como muy bélico y esto sería la feria Martín Sienes en su momento sería la parte de atrás la zona de los hormos y está hecha a dos alturas por motivos utilitario porque cada una de las dos zonas estaría destinada a esta zona hay unas gruas que van bajando los materiales y después las vuelcan hacia otra zona entonces el escalonamiento simplemente responde a motivos funcionales como el ser político a la solicitud de arquitectura pero eso no quita que haya cierta pretensión estética jugando con las uralizas que recubren todo el entorno bueno ahora está si va un funcionamiento para otra empresa ya no es la feria sin los marcos de mensilesa pero bueno si va un funcionamiento y la intervención de restauraciones fue bastante respetuosa y estas zonas que vemos más claras pues permiten el paso del álbum que dio y como eso sigue siendo completamente útil la idea arquitectónica y el tratamiento que tiene y después estarían los hornos de posa es este edificio que vemos aquí y estaría pegado a las naves de la alienación que es esto que tenemos aquí esta sería la otra parte de la esposa y este lo tengo porque además de responder a estos parámetros del movimiento moderno en los que se jugó con los los filantes de la cercha para para escotarlas de chumbe en los que se abren todos los vanos de famosos al exterior hacen ese fuego de volúmenes es muy interesante porque en este edificio además se incluyen tres murales dos en el mundo de los que sería este de aquí y este de aquí que como es la tachada porque está mucho más mucho más quemado que tienen una gran inspiración y lo que en realidad nos enseñan serían pues como vemos en esta otra parte aquí en la animación los perfiles de las piezas que se hacen dentro del edificio son edificios fábiles que a su entrevista pues específicamente no nos no nos llaman la atención o no tendrían porque buscamos pero hay que tener en cuenta que son los edificios que tienen un valor histórico importante y que muchas veces no se tenían en cuenta y pues tanto esto como este como los dos anteriores pues están un poco sujetos a diferentes decisiones este y la anterior se van en funcionamiento pero no se prevé que se van a demoler porque sigan en funcionamiento pero los hornos de coque como ya no ya no sirven ya están en funcionamiento pues dentro de los planes humanísticos no no se ve viable su utilización y van a ser demolidos hay más de los edificios fábiles pues se van a llevar a cabo una serie de edificaciones auxiliares bastante importantes esto que vemos aquí sería la de bomberos y la torre de bomberos y como veis sigue manteniendo este ritmo compositivo es el juego con los materiales y es muy muy relevante yo creo que en todas las construcciones hay una pretensión estética evidente porque está jugando todo el rato con la plástica del movimiento moderno solo son arquitectos que trabajan principalmente para el momento del gatismo pero que claramente están dejando su impronta creativa dentro de lo que puede ser crear edificios empresariales o edificios que tengan una utilidad específica dentro de la empresa como pueden ser la gestión de bomberos y que muchas veces ahora mismo no se tienen en cuenta porque son como edificios utilitarios por así decirlo parece que la arquitectura que se tiene en cuenta tiene que ser aquella que ya está pensada desde un principio para ser movimentada y pues estamos viendo en estos ejemplos que no es así estos ejemplos arquitectónicos son importantes y además no solo por su estética que ya es valorable sino porque nos están contando una historia muy específica de un momento en el que se crea toda toda esta empresa pero además se dota de lo mejor que hay en el momento a la empresa porque es nacional y es la imagen que se está transmitiendo a los que vienen a trabajar a la empresa de la nación pero también es el espejo del estado franquista en este momento para afuera y hacia por la tienda otro edificio del conciliar que se realiza es el centro de salud se conoce popularmente con el nombre de Miquita Lillo y bueno en su momento fue revolucionario porque contaba con fotilófanos diferentes laboratorios la parte de la parte se lleva a la zona de calderas tenía calificación tenía montacambillas tenía una serie de adelantos que hoy en día pues parece la cosa normal del mundo pero que en su momento pues era lo último de lo último y en primer momento se piensa únicamente para los trabajadores de la fábrica para los accidentes que en una fundición evidentemente están a la orden del día pero con el paso de tiempo pasa a ser un consultorio para todos trabajadores y policías todavía sirve también en sinceramiento ahora ya no es un centro de salud porque entremedia este centro de salud y es una de las oficinas de ArcelorMittal que es como se llama ahora lo que hace será y que bueno ya no tiene producción en abril y por eso ya no están en un en funcionamiento y el resto de elementos que vimos tampoco son de ángeles en estas estancias auxiliares también se construirán escuelas estas que vemos en la imagen que son muy medidas muy recordadas por la gente de Avilés y la gente de varios de de ganas que siempre estaban pero que actualmente ya no existen fueron derribadas en los años 90 porque se habían dejado de usar y bueno con la depresión de la desindustrialización pues había acabado convirtiéndose en una zona poco deseable en la que bueno iban a la zona donde se decidió tirar las escuelas para evitar problemas con la gente del barrio son interesantes porque bueno eran las escuelas temporales que se hubieran en los 90 podéis imaginar que los temporales no fueron y porque una de las cosas que siempre se niega un poco dentro de el imaginario popular que existe en su densidez de Navilés es que la densidad no tenía nada bien fabricado porque todo era de mucha calidad y las escuelas que estamos viendo pues son módulos prefabricados que de hecho había exactamente los mismos módulos dentro de dentro de la fábrica para talleres almacenes y demás estas fueron las primeras escuelas que se hicieron y el primer edificio para escuelas que se proyecta y que se construye y que todavía siguen bien sería este es una un poco más el escaneador del archivo y está un poco bajado pero bueno como veis es una planta en C o nudo abierta y tendría pues mínimamente cuatro años más adelante vamos a ver para dónde se iría pero es evidente que se queda pequeño en el primer momento que se plantea ya veis que se les va a quedar pequeño serían esas ocho aulas esta sería una del salón de actos donde los baños en el principio va siendo una escuela mixta con lo cual las niñas irían en un brazo y las niñas en otro porque era mixta pero dentro de las aulas no y como si queda pequeña pues acaba siendo la escuela de niñas y después se pensará otra vez la escuela de niñas que no traigo por funciones de tiempo pero bueno que están proyectadas por los mismos arquitectos y bueno pues las dos vienen el juego de los volúmenes estos doraditos que son mucho más marcados en esta escuela de niñas y que yo creo que estéticamente es la más la más interesante y la más innovadora y también sirven de patio de patio cubierto cuando yo bueno esta sería la entrada principal que como digo sigo funcionando ahora mismo es una escuela infantil esto sería el interior de una de las aulas el mural es original en el momento en el que se plantea que sería el mural de Europa y bueno estos son metanales y esto estos metanales en realidad son puertas que permiten que se abra rectamente el muro para que en verano pues se puedan dar clases con las puntanas totalmente abiertas la foto se había tomado desde la zona de la pizarra y esto sería pues la salida hacia el patio estaría la entrada al aula desde el casillo y esto es la salida hacia el patio y el despacho de la maestra en aquel entonces pues una de las hermanas de la caridad en la escuela de niños de niñas perdón y en la escuela de niños serían los padres se lesianos porque la dirección que era muy importante durante la integridad de la arquista y pues estaba muy presente en la en la y por ejemplo de todas estas construcciones pues otro pues otras de lo más importante serán las viviendas para los trabajadores de la empresa el gran proyecto y la imagen de ensiguesa en Avilés es el poblado de y si trabajabas en ensiguesa 3.000 millones de grandes porque eso significaba quedas con eso la entre dentro de los trabajadores si puede haber entre dentro de los trabajadores son es se cumple un poco el ideal de todos los poblados paternalistas que podamos tener pendiente son edificios de manzana cerrada serían esto está dando color porque es el plano de de las tuberías de agua pero en realidad esto lo que vemos en azul en rosa y en amarillo serían edificios de viviendas o de este estilo o de tres alturas o de dos alturas se aprecen de tres alturas y tres alturas porque así no se necesita el sol y lo que vemos en una parte de arriba pues serían traseros en estos de aquí por ejemplo algunos tienen traseros algunos tienen cargolera y otros no tienen cargolera esto depende un poco pero son todo viviendas de pequeño tamaño más o menos unos 47 metros cuadrados y bueno tienen un salón una cocina un baño y generalmente lo más habitual los habitaciones si había familias como masivo pues hay variaciones mínimas en la planta en la que puede haber tres habitaciones y demás lo normal sería la otra planta y vivir en el llanamiento pues un poco pues eso para poder acceder a las viviendas se establecía un cuadro de puntuaciones entonces cuando la ponen igual que en la empresa por no tener faltas por número de hijos etcétera etcétera y claramente dentro de los trabajadores esto que vemos aquí son unas viviendas un poco más grandes que serían las viviendas de capataces que es muchas menos son cuatro viviendas por planta son un poquito más grandes a simple vista parece un chalet pero ya digo es un bloque con cuatro viviendas así que tienen un pequeño pequeño jardín para caer viviendo también lo mismo los capataces que podrían vivir en llanamiento pues eran los que más para que os hagáis una idea bueno estos llanamientos aquí es lo mismo no pasa la otra cita y la fábrica ya está al lado de la fábrica completamente separados de lo que es el núcleo urbano de Avilés porque es en migración como ya comenté española principalmente galegos y este medio aunque hay otras zonas de España y pues cuanto menos se mezclen con la población de la zona mejor más más controlados están porque si están en esta zona de llananes que lo veis alrededor el muro está físicamente separado aquí hasta no sé mucho había barreras para poder acceder podía pasar todo el mundo las barreras existían y bueno pues eso es es una forma más de control y además el deseo de querer proteger a llananes porque es un solo barrio de todos los que hacen Andresa porque es el típico barrio que venía de la zona ineso manzanas abiertas zonas verdes todo esto que vemos aquí es un barque y la iglesia y la prefiguen de conjunto además está en la zona elevada después esta parte de aquí imita visualmente a un ayuntamiento así como con un poco de garantía de representación empresarial que había un poco como por ejemplo el reparto de regalos entre reyes para los hijos de los trabajadores la escuela de niñas es lo que hay importante es lo que vemos aquí y la escuela de niños que es posterior es estupenda y las escuelas temporales estarían en aparte de las escuelas temporales que no fueron muy temporales de hecho si no hubo una escuela de niñas sino una de niños y las escuelas temporales seguían existiendo porque hacían falta y si hicieron clase había más niños que en la clase no todos eran iguales si vivían en la actividad de arte estaban separados ligeramente porque es una zona ambulallada esto es una foto actual continúa siendo ambulallada en su parte independiente dentro de la ciudad y demás pero no tenían colegio como si ocurran y eran con lo cual sus hijos iban a colegio a Viles no tenían una iglesia propia y no tenían economato como si ocurrían y lo que sí tenían era un club social para la dirección guarda que tenía un poco pero para que os hagáis una idea de las grandes de incidencia pues un plano medio de una vivienda en el llanán es una 47 metros estas viviendas tienen 350 metros lo que en el edificio es únicamente es un vivienda cuando ya no hay una viena y con cosas tienen traves de vidas tienen ascensor tienen garaje y tienen todo lo que os podáis imaginar tienen dos chimeneas tres baños de todo todo lo que os podáis imaginar ya tienen en las vienas más extrañadas con lo cual eh las experiencias de ese paternalismo de estado son muy muy lamentables esto que vemos aquí y la presidencia no tengo fotografías porque también fueron de morines y supuestamente tenía una luminosis es un poco curioso que tenía una luminosis de que vi la residencia cuando se pionan a las que los edificios y los edificios no la tengo pero tenía la luminosidad aquí estaría la residencia de de ingenieros para los que venían los delos que tuvieran todo tipo de comodidad pues tenía una zona de elevar y lavandería y demás y aquí estarían las habitaciones la habitación de un ingeniero soltero también tenía cuarenta siete y una habitación se va a hacer de ese porque bajaban a comer a comer y tenían servicio que les hacía todo entonces había pisos para familias enteras de 47 millones paradas y un ingeniero pues ocupaba lo mismo en el centro de ayudas qué está pasando ahora mismo con todas estas construcciones qué es lo que queda así que estamos viendo en la imagen es un antorno es el mismo que se conserva está así la foto de diciembre y bueno pues se supone que es una manera de dejar constancia de que haya un antorno pero en realidad no está nada conservado pero tampoco abandonado a su suerte que en el resto es la última colada en la parte superior y esto no se ve muy bien pero es una en un parque industrial porque bueno todos los terrenos como ya veis que no eran pocos pues ahora mismo hay lugares industriales de hay almacenes hay hay un poco pues claro que no compro la nave y la destinó a lo que la y lo que vemos detrás es hay edificios que ya se demorían hace bastante esto es la central térmica es una foto de la revista en Sideresa y esto es una foto de de la demolición se ocurre que muchos edificios son demoridos o que podrían ser válidos para otro uso pero se demuele y sin embargo el solar permanece vacío con lo cual no tiene como no se los busco a otro uso parece como que estorban pero tampoco es que se vaya a destinar el lugar en el que estaban a otra a otra cosa ¿no? el polígono industrial en el que está en Sideresa o en el que está en Sideresa ahora se llama Peta y lo que ocurre es que Avilés hubo un momento en el que se fijó un poco en el caso de Iván van a llevar a cabo esta reconstrucción total en el que se vea ¿no? bueno Iván termina en Puglán y Avilés pues viene el centro de su construcción es diferente no tiene mucho que ver en cómo es el plan de Avilés evidentemente la ciudad de Iván en dimensiones en población y en poder económico evidentemente no tiene nada que ver con Avilés porque es ocho veces Avilés pero sí que será un poco la idea es diferente porque aquí lo que hace es que Oscar Maymeyer dona el proyecto porque fue el premio príncipe de Asturias que hace de aquellas dona el proyecto para que se haga en la ciudad de Avilés entonces bueno esa parte de ese donativo en el que se empiezan a plantear pues un poco cambiar el margen de la vida de Avilés y pues en cierta manera renegar un poco de ese pasar lo que veis detrás esto es la de Vías la otra foto que vimos antes desde la zona de la Vía es desde aquí entonces el dominio industrial todavía no es siempre evidente pero parece eso como que como que Avilés ya no quiere tener ese pasar industrial cuando la mayor parte de la población sigues viviendo en los mismos barrios que Vistas y Deja y sigues teniendo como así sentimiento de tendencia a la fábrica o esa memoria obrera bastante viva todavía no solamente la gente que llegó a trabajar que bueno eso se va avanzando sino sus hijos y sus nietos tienen todavía muy fresca esa memoria y sin embargo pues eso se está tratando un poco de lavar la cara entre comillas a la ciudad y yo creo que quizás ese es el problema por el que bueno se está un poco llevando a una política más agresiva en cuanto a Don Rigo en lugar de reconversión por pues que de nuevo ser un poco comunitar en lugar de que se vea la industria porque se vean más edificios nuevos y bonitos porque la industria es fea la industria es sucia y la industria atajo enfermedad y la habría estado cuando en iglesia estaba estaba aquí y bueno lo que se ve el rey que ahora es que se comprenda que la industria tuvo sus cosas malas tuvo sus cosas cosas buenas y una ciudad no puede olvidar su pasado y conocer su deseo y ver qué es lo que puede ser promesa y qué es positivo para la ciudad la ciudad me 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 me